... ... ... Fabiola, que vende Fabiola, aunque está a la vista... ...marca beca, ya una nueva línea que está llegando aquí a Venezuela... ...y tengo una promoción ahorita 1x200, 2x380 y 3x550... ...y voy a estar hasta el 31.12 todos los fines de semana... ...en cualquier zona de las... ...el nombre es Ángel Guerrero y estamos desde Egipto Paragua... ...vendiendo esta bella cartera de cuero colombiano... ...y por aquí tenemos traje de baño para la dama... ...y productos de amón... ¿Quién es eso? ¿Quién vende lo de... ...y productos de amón, traje de baño para las chicas... ...pueden acercarse y ver... ...tu nombre... ...danilo Ranjera... ...en los zapatos... ...cholitas, carteritas... ...buen pre... ...buen pre... ...buen pre... ...buen pre... ...menos... ...menos... ...en los zapatos... ...con Bernal... ...aida... ...como y ahora... ...hayacas navideñas y bollos navideños... ...hayacas navideñas y bollos navideños... ...que tenemos aquí... ...tenemos... ...espanadas... ...tenemos... ...pastelitos... ...tenemos hayacas... ...el combo de hayacas... ...tenemos durazno... ...jugo de durazno... ...jugo de pasita... ...espan de jamón... ...lo... ...lo venden... ...claro que sí... ...buenos días... ...eh... ...lo estamos vendiendo... ...de 70 bolívares... ...aquí en Palo Verde... ...son panes hechos... ...en Maracay... ...de primera calidad... ...bien buenos... ...bonitos... ...eh... ...frescos... ...y... ...de excelente calidad... ...será que... ...vale la pena... ...probaros... ...tu nombre... ...luís Martínez... ...gracias Luis... ...tu nombre... ...Gabriela... ...Gabriela... ...tu nombre... ...Gabriela Hernández... ...tenemos acá para ofrecerle... ...zapatos de calidad... ...en piel... ...hechos a mano... ...hechos en Venezuela... ...al mejor precio posible... ...tu nombre... ...Maricarmen... ...Maricarmen... ...y este es otro maricar... ...estas todo somos maricar... ...bueno que tiene... ...Chao... ...no hay vende ni una... ...y vende una... ...y... ...te sumas bien... ...y no venden una sola... ...porque eso... ...te la han empezado a pedir... ...a comprarse por un corazón... ...para meter Merlita... ...o conm dedos... ...ah... ...amá... ...tu nombre... ¿Qué vende Gabriela? Vendo con quesitos, tortas, caseras, quesillos, tortas de chocolate, muy naturales, muy picantes. ¿Tu nombre? La visual. Estás aquí frente al edificio Paragua. En el centro de Sanistena vendo tortas frías, estamos a la orden, tienes tres leches tradicionales, tres leches de chocolate, roncón, paza, marquita de caramelo. Una variedad de sabores para todos los gustos. Gracias. Gracias. Aparte tenemos el rincón de los regalos, monederos, billeteras, portas chiqueras, alornos de navidad, tienes bolsas de regalos, papel de regalos, galletas de regalos, estamos a la orden. ¿Qué es el nombre? Yo hago todas estas frames. Siempre son de ustedes todas las semanas hago piezas de tren, nuevas, innovadoras y agües. Aquí estamos a la hora de un estado y doble. Hola, mi nombre es Julio Andrade. Hola, mi nombre es Julio Andrade. Como ven, aquí lo que lo ofrecemos, las cosas de Hello Kitty. El puesto no es solamente mío, también es también cosas y además cualquier cosa que necesiten. Accesorios de Hello Kitty, aquí lo podemos a la orden todos los fines de semana. Adiós. Hola. Bueno, me llamo Glenia, te venís los juguetes. Para navidad, para los niños, para cargar a comprar. Vamos. Hola. Hola, mi nombre es Julio Andrade. 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 ¡Gracias!